La pantalla principal de un taller creado con las opciones por defecto es la siguiente. En ella se puede ver que el flujo de trabajo de un taller está formado por cinco fases. Un taller típico puede cubrir días o incluso semanas. Como docente puedes cambiar la actividad de una fase a otra. El itinerario de un taller típico lo forman las fases de configuración, envío, evaluación, calificación de evaluaciones y cierre, que es la finalización. Sin embargo, también se puede utilizar un itinerario avanzado que sea recursivo. El progreso del taller se visualiza en el llamado planificador del taller. En él se muestran todas las fases del taller y se muestra destacada la fase actual. También se listan las tareas que el usuario tiene en la fase actual con la información de si se han realizado, no se han finalizado todavía o incluso se han suspendido. Fases de un taller. De forma general, las fases de un taller y sus funciones son las que veremos a continuación. El cambio de fase podrás realizarlo pulsando sobre el icono circular que aparece en color blanco en cada fase. Consulta el material adicional para conocer en profundidad todas las opciones de configuración de cada fase. Fase de configuración. En la fase inicial, los participantes del taller no pueden hacer nada, tampoco modificar sus envíos o evaluaciones. Los docentes utilizan esta fase para cambiar los ajustes del taller y modificar la estrategia de calificación de los formularios para la evaluación. En la fase inicial, los participantes del taller no pueden hacer nada, tampoco modificar sus envíos o evaluaciones. Los docentes utilizan esta fase para ajustar el taller y modificar la estrategia de calificación de los formularios para cambiar la evaluación. Se puede volver a esta fase en cualquier momento que se necesite modificar los ajustes del taller. Fases de envío. En la fase de envío, los participantes del taller realizarán sus envíos. Las fechas de control de acceso se pueden ajustar incluso si el taller está en esta etapa y el envío se puede permitir en una única ventana del tiempo dado. El envío empieza y finaliza en la fecha, día y hora que se hayan especificado. Una vez finalizadas las entregas, el docente debe realizar la asignación de los envíos, bien de forma manual, aleatoria o programada. La evaluación manual nos permitirá elegir, uno a uno, qué evaluador revisa cada entrega y en qué número. En el caso de la asignación aleatoria, es posible elegir el número de evaluaciones que se realizarán por cada envío o por revisor, así como que evalúen participantes que no han enviado nada. La opción Asignación programada asigna automáticamente las entregas al final de la fase de envío. Fase de calificación. En la fase de calificación de evaluaciones, los participantes del taller evalúan los envíos que se les han asignado. Como en la fase de envío, el acceso puede estar controlado por una fecha desde la cual se puede comenzar o hasta qué fecha termina la evaluación. Fase de evaluación de calificaciones. La mayor tarea durante esta etapa es calcular las calificaciones finales de los envíos y de las evaluaciones realizadas por los estudiantes y proporcionar una retroalimentación o feedback a los autores de los trabajos y a las evaluaciones de otros estudiantes. Los participantes del taller ya no pueden modificar sus envíos ni evaluaciones en esta fase. Los docentes pueden sobreescribir manualmente las calificaciones calculadas. También pueden elegir los envíos que puedan ser publicados para que se conviertan en disponibles para todos los participantes una vez que el taller haya finalizado. Fase de cierre. Finalización. Cuando el taller pasa a esta última fase, las calificaciones final calculadas en la fase anterior se introducen en el libro de calificaciones del curso. Los participantes pueden ver sus envíos, las evaluaciones que han realizado de otros envíos y, en caso de que el profesorado haya escogido envíos para hacerlos públicos, los envíos publicados.